Mientras otros niños de su edad jugaban a la pelota o pasaban horas en videojuegos, un chico de apenas 12 años decidió crear los suyos propios. Tomás Suárez no era un prodigio de laboratorio ni un personaje de ficción, era un niño real con curiosidad infinita y un teclado como arma secreta. Y en un mundo donde las apps estaban comenzando a revolucionar todo, este chico de los ángeles sorprendió al planeta con una simple pregunta. Si yo quiero hacer una aplicación, ¿por qué no puedo crearla yo mismo? Lo que siguió fue una historia que inspiró a Silicon Valley, a las escuelas y a miles de niños que soñaron con ser creadores en lugar de solo consumidores. Esta es la historia de Tomás Suárez, el niño de 12 años que creó su propio futuro. Entonces, mi amor de los computadores comenzó en el principio de Windows 98, cuando las pre rentaciones eran las imágenes de la industria de la industria de la industria del Android. Entonces, un año después, cuando era lo edad, me quería aprender programufe. Y a ver todas las coolas apps y películas que se han hecho por programar software. Y luego, Apple hachado el iPhone, y ha revolucionado la industria de la industria de prueba. Gracias por ver el video.